Además de la generación de empleos, la piscicultura busca ofrecer seguridad alimentaria para la población. Hoy conoceremos las peceras de Santa Bárbara, un lugar donde se reproducen, crían y comercializan la mejor calidad de pescado de la zona norte de Chalatinango. La tilapia de las peceras de Santa Bárbara, en donde nosotros tenemos muchas ventajas en comparación con otras plantas que existen aquí en Chalate y en El Salvador. Nosotros contamos con el agua, un agua de pozo, tenemos un agua de calidad en donde nosotros podemos mandar a hacer un análisis biológico y las bacterias que tienen no son significativas. Podemos decir que tenemos un agua apta para el consumo, un producto, una tilapia apta para el consumo humano, a diferencia de otras estanques, de otras plantas productoras, que posiblemente si no tienen un buen manejo tengan estos problemas, charichacoli, estas bacterias como la salmonella. Además de producir pescado para el consumo, este lugar está enfocado en proveer alevines de mejor calidad a los piscicultores de la zona. Existen muchas líneas de tilapia, nosotros aquí en Santa Bárbara tenemos la línea GIF, en donde nosotros estamos produciendo nuestro propio alevín, donde nosotros tenemos nuestros propios reproductores y también estamos sembrando nuestros propios estanques y también tenemos a la venta también este alevín a los piscicultores y piscicultoras de la zona. Las peceras de Santa Bárbara están ubicadas en un lugar accesible y cuentan con un paisajismo impresionante, por lo cual se fomenta el turismo, ya sea para la pesca, fotografías o recreación. Bueno, hacemos la invitación a todas las personas que quieran visitarnos acá en Peceras Santa Bárbara, estamos a 10 minutos del desvío de mayo, pueden venir a degustar nuestros productos, acá tenemos alevín de calidad, tilapia de calidad y lo más importante que dentro de poco nosotros vamos a tener ya activo el restaurante, donde va a haber una pecera de exhibición, donde la familia puede venir con sus hijos y puedan apreciar la belleza de peces tropicales que tenemos también acá en Peceras Santa Bárbara. Otra de las proyecciones que tenemos como nueva administración de Peceras Santa Bárbara es la pesca deportiva, en donde la familia puede venir con sus niños, con toda su familia a tirar la caña y sacar sus pescaditos para freírlos ahí o llevárselos para su casa, entonces esa parte, el otro tema, otra de las proyecciones que tenemos es el tema de frutales, árboles frutales, somos conocedores, verdad, que los diseños de las peceras tienen que estar a cielo abierto, pero estamos aprovechando algunos espacios donde lo estamos arborizando y donde vamos a dos, tres años vamos a tener fruta ya para el servicio ya de la gente a quien interese. En el cantón Santa Bárbara del municipio de El Paraíso, en Chalatenango, se encuentra este lugar, el cual está abierto a todo el público, en especial a los piscicultores, para que adquieran los productos para la siembra de alevines de calidad en sus peceras. Con imágenes de Brian Rivera y Edwin Sá, informó para CN Noticias, Esmeralda Alas.